conocerlo y subrayarlo, pero también es que hablábamos de la convocatoria de las novelas y precisamente ahora que se están celebrando 50 años de las novelas, se hizo una misa para el arranque de amor sin maquillaje, que será esta novela que conmemore los 50 años de las telenovelas en México. Voy a salir de Angélica María, voy a hablar de mis telenovelas, las que abrieron los primeros mercados. Con la presencia de Angélica María, Carmen Montejo, Enrique Rocha, Elena Rojo, Sabine Musie, José Luis Reséndez, Alicia Machado, Alejandro Ibarra, Char y Sid y la productora Rocio Campo, se realizó una emotiva misa para iniciar las grabaciones de Amor sin Maquillaje, telenovela que conmemora los 50 años de las telenovelas en México. Así como no, yo tenía muchos deseos de volver otra vez a Televisa, después de todo en mi casa. Amor sin Maquillaje será protagonizada por una maquillista. Si no nos quiere la maquillista, por Dios, qué horror, ¿no? Entonces, este, tenemos que tener buenas relaciones. Voy a ser un protagónico dentro de una telenovela que va dentro de la novela, suena un poquito complicado. Alicia Machado, quien lució muy delgada, será quien represente a las actrices extranjeras. Vamos a hacer un gran esfuerzo por, por que el mundo entero sepa que México es líder en telenovelas. Vamos a trabajar con grandes, con grandes actores, y este, y pues es padre, porque siempre uno les aprende muchísimo. Este proyecto estará dedicado a la memoria de don Ernesto Alonso. Vamos a hacer una telenovela de 50 capítulos que inicia al aire el día 17 de septiembre por el canal de las estrellas a las 6 de la tarde. Con información de Diego Barrios, para La Oreja, Jorge Ugalde. Oigan, amiguitas, ¿y qué creen? Me acabo de enterar hace un ratito, antes de entrar aquí, que alguien va a tener un papel bien importante en esa telenovela. ¿Quién? ¿Pepillo? ¿Qué? ¡Qué bueno! Bien, Pepe. ¿Es en serio? ¿De qué va a salir? No, es una sorpresa. Pero vamos a ser ya un personaje grande y todo muy importante. ¡Ay, felicidad! ¡Pepillo, muy bien! Bueno, vas a festejar los 50 años, ya vas por tus novelas. No, ya tiene más. Ya tiene más. Yo he hecho como 7 u 8. ¿7 u 8? Mira, cuál es mejor que tú, que tienes tantos años en los espectáculos para formar parte de este material histórico. Felicidades, de verdad. Y quien también anda de festejo es Alexis Ayala, que este fin de semana volvió a celebrar el cumpleaños. Otra vez, feliz cumpleaños. Me encantaría, evidentemente, estar casado con Ana. Me casaría hasta por la iglesia, nunca lo he hecho. Y hasta yo me vestiría de blanco. Ahora que Alexis Ayala cumplió un año más de...